Un nuevo bonsai cero para Caerwen, me encanta. Stirax japónica. Stirax. Me ha hecho gracia a mí, ¿qué pasa? Stirax japónica es un árbol difícil de conseguir. Yo tuve uno una vez en mi vida y he hecho unas campanillas preciosas. Es espectacular. Pero es que además al final de este vídeo, cuando termine de hacer este plantado, vamos a hacer la actualización de Bonsai cero, Eleagnus pungens, la variedad japonesa, en Japón lo llaman Gumi o Kangumi. Y... ¿Estáis sentados? ¿Sí? ¿Sí? Siéntate. Bonsai cero, Gardenia jasminoides. ¡Oh, Dios mío, cómo huele esto! En japonés, Kuchinashi. CH la primera, SH la segunda. Kuchinashi. Gardenia jasminoides. Kuchinashi. Eleagnus pungens. Kangumi. Stirax japónica. No tengo ni idea de cómo se llama en japonés, la verdad. Ni falta que me haces. Vais a comprar el Kid Bonsai cero Stirax japónica. Os va a llegar, si compráis el XL, os va a llegar el redondo con los dos litros de Akadama Ikiryu. Si compráis el normal, os va a llegar el rectangular con un litro de Akadama Ikiryu. Si lo compráis con el Sugoi, os va a llegar con la plataforma maravillosa, invento del Tito Tizas, con la plataforma Nevaris Sugoi. Vamos a empezar siempre por el grande. ¿Por qué? Yo que sé, porque he dicho siempre, ¿no? No me voy a echar para atrás ahora. Solo faltaría. Y os va a llegar también con alambre y con abono. El abono no se pone hasta que pasan por lo menos de 15 días a un mes, depende de cómo lo veamos. En el caso de la gardenia jasminoides, durante la floración no se abona. Quédate con ese dato como norma general. Durante la floración de cualquier árbol no se abona. Nos esperamos a que tire la flor y abonamos. Akadama Ikiryu. Viene ya con todo, ¿eh? Lo único que vais a necesitar es un palito o a unas malas una tijera. Pero, como estamos bastante fuera de fecha ya, vamos a omitir la tijera. El Nevaris Sugoi tiene que quedar centradito para que el Nevaris sea radial y las raíces puedan correr hacia abajo. ¿Qué he querido decir con eso? Como estamos bastante fuera de fecha, no vamos a cortar ni una sola raíz. Vamos a meter los deditos por aquí. Vamos a abrir. Que es entre febrero y mayo, ¿no? Vamos a abrir. Es un chiste que ahora no diga nadie, tío. Pero si estamos en mayo y hace, no, queda un chiste mal estructurado, perdón. Vamos a abrir. Y más nada. No cortamos mal. El plantón siempre inclinado. No lo pongas recto. A no ser que quieras hacer un vertical formal, el resto de todos los estilos van inclinados. ¿Por qué? Porque si empiezas así, ya tienes el movimiento del Tachiagari del lado a lado. El Tachiagari es la sección de tronco que hay entre el Nevaris y la primera rama que se conoce como Ichi Noeda, que estaría aquí. Y, pues, el Tachiagari tiene que ir siempre de lado a lado, excepto en el estilo vertical formal. Incluso en el Sakan, que es el estilo tumbado, tienes que ponerlo así. Si quieres hacer un Moyogi, como el oso, empiezas así. Si quieres hacer una cascada, empiezas así. Si quieres hacer un azotado por el viento, empiezas así. Todos los estilos empiezan así, salvo el vertical formal o el Hokidachi, el estilo en escoba. O el estilo vertical formal con las copas alternas. A no ser que quieras hacer una escoba Hokidachi o un vertical formal. Chocan todos los estilos, empiezan con el tronco inclinado. Yo siempre empiezo con el tronco inclinado. Tengo aquí una ramita. Esta rama podría ser la primera rama y luego aquí la segunda y tal. O si voy a hacerlo cortando mediante poda, pues tendría ya este movimiento en zig-zag. Yo creo que no. Yo creo que lo voy a hacer sin, con tilde en la I porque lleva N. ¿Vale? Pues así. Tal cual. Guárdate con mucho cariño, con mucho mimo, esta bolsita. Que lleva el alambre y el abono. Ahora no vas a necesitar ni el uno ni el otro. Y te lo mando todo, salvo un palito. Y yo, palillos chinos de cuando vas a comer ramen. También, pues eso, y si no, en el chino de debajo de tu casa, porque debajo de tu casa hay un chino chiste que no hacía hace mucho tiempo, atesóralo. Volviendo a los viejos tiempos. Pues en el chino de debajo de tu casa te venden juegos de un montón de palillos y te cuestan 60 céntimos. No seas miseria, gástate la pasta. O si no, llegará el día que yo incluya un palito también en cada kit de bonsai cero. Pero, no es mala idea. Así no tienes que hacer nada. O sea, no tienes que comprar nada. Te lo pongo yo hasta el palito, fíjate. Esa es buena idea. Gracias. Integramos bien el sustrato nuevo. Entre las raíces. Y se acabó. Y más nada. Es así de sencillo, de verdad. Pero vamos, no es que te lo diga yo. Es que este se hizo ya hace un tiempo. Y aquí está. Ahora os voy a contar de este. Oh, la contractura de la espalda, por el amor de Dios. Uf, me suena la espalda como un freno a mano. Tengo un pellizco aquí en medio. Una vez vino a la escuela, un hombre que era quiropráctico o fisio o algo de eso, y me dio una paliza aquí. Fue grabado en vídeo. Y me dio una paliza. Me ha alineado todas las vértebras. Qué paliza. Tengo que ir a un fisio. No se puede estar tan guapo por fuera y tan hecho polvo por dentro. Bueno, pues así quedaría el Bonsai Zero, el XLR, el colador redondo con la plataforma Nevarisugoi. Luego está la otra opción. En este caso también hay opción de Nevarisugoi, pero yo no lo utilizo para tener las dos vertientes. Y es tan sencillo como esto. Echaz un poquito de sustrato abajo. One more time. Yo aprovecho el sustrato este y lo echo dentro. Y lo mismo, le metes los deditos. Abres y no cortas raíces. Una vez más el plantón tumbadito. Mucho mejor. Por favor, no cortas raíces. No cortas raíces porque está fuera de fecha. Si estuviéramos en fecha, podríamos sacarlo, limpiarle, no todas las especies. Las coníferas no. Pero en este caso podríamos, una raíz blanca, sacarlo, limpiarle todas las raíces, meterle agua a presión, lo que tú quieras. Pero ahora estamos fuera de fecha. No se hace. No arriesgamos. Aquí prima la salud del árbol. Prima, que es como la hija de tu tía, no hermana de tu madre. Pues aquí prima la salud del árbol siempre. Así que haciendo esto no arriesgas nada. No cortamos pivotante, no le hacemos las puntas, nada. Queremos que el árbol viva por encima de todo. Ya tendremos tiempo en un futuro de hacer una buena selección de raíces, de quitarle tierra vieja. Esta tierra no es mala. De hecho lleva bastante poco tiempo aquí. Está muy enterita, no está desgastada, no está degradada. Le va a aportar nutrientes, materia orgánica. Yo no soy muy fan de meterle materia orgánica a los bonsais cuando están plantados en la Calama y en Kiryu. Pero, oye, como primera fase, como primera etapa, le va a ir muy bien. Es una garantía para que el árbol funcione bien. ¡Y ya está! ¿Para qué quieres más? Pues este es el bonsai 0 T-Rex. Creo que cuesta 12 euros. Y este es el XL que cuesta 14, con la plataforma de Barisugoi 16. Y este cuesta 12, así, tal cual. Iba a decir a pelo, pero es ofensivo para mí. Y con la plataforma cuesta 14. Y ya está. Lo tenéis disponible en kairuen.com, tienda.kairuen.com Y podéis comprar también... Está ahora mismo en bonsai 0. La Gardenia Hasminoides Kuchinashi. ¡Ojo! Y no me estoy luciendo porque diga, mira la mía que guapa está. Es que está ahí... Vamos. Si veis las fotos que pone la gente en su gardenia en el grupo de WhatsApp, es alucinante. ¿Qué tengo que hacer para formar parte del grupo de WhatsApp? Dios mío, esto es una mierda de teletienda, qué asco voy. Pues... Hacerte de la membresía WhatsApp Bill y participar en ese grupo, donde además yo te voy a asistir de forma telefónica. Bueno, de forma telefónica. Vía WhatsApp. ¡Ay, esta rayera de la gardenia! Perdone, señora gardenia. El olor es delicioso. Tienes bonsai 0 Styrax. Tienes bonsai 0 Gardenia, para ti, dos. Tienes bonsai 0 Elagnus Pungens. Tienes bonsai 0 Celcomaniri, que por cierto, tengo que hacerlo, como lo habéis recordado hace poco. Tienes bonsai 0 Sonare, que lo estoy haciendo otra vez desde el principio, aunque aquí ya se hizo... Bueno, aquí, en la otra parcela, en la otra finca, se hizo ya bonsai 0 Sonare, se terminaron los dos, el Moyo y el Cascada. Bueno, pues ahora he empezado otro de cero, porque aquellos me precipité y los pasé muy pronto a maceta. Estos van a estar mucho más tiempo en colador y se va a hacer mucho mejor donde va a parir. Vámonos ahora a la otra ubicación. Estos son esquejes de una Celcomaniri de muy buena calidad. Y esto es el bonsai 0 Styrax, que empieza hoy su nueva andadura, y bonsai 0 Styrax. El primer riego, sobre todo en el caso de la plataforma Nevaris Suboi, para que no nos haga un poco de pantalla. Siempre, por favor, siempre que sea posible, por inmersión. Estamos en una de mis ubicaciones favoritas del mundo, aquí con la pasiflava, probablemente la planta más invasiva del mundo. Mira, hasta el alicate me roba. Así o más invasiva. Tengo que cortarla ya un poco, esto es demasiado. Pero me encanta, y os gusta. Me llegaron muchos comentarios cuando empecé en esta ubicación de gente que decía, tío, qué bonito, en verdad. No hay mucho que hacer ahora mismo, en el momento que los árboles tengamos la garantía de que están bien enraizados, que simplemente es ver que están fijos, que no se mueven mucho. Ver raicillas por fuera también nos ayuda bastante. Y esto, os voy a contar un secreto. Os voy a contar dos secretos. El primer secreto es que se me ha olvidado apagar el agua. Yo normalmente, para que el sonido no sea muy estridente del agua entrando por el micrófono de la cámara, lo que hago es que apago el agua, y tengo el agua grabada en una línea aparte. Y lo que hago es montar esa línea para que no intervenga la ganancia en el audio, y entonces se escuche siempre por debajo el agua de una forma lineal. No que cuando yo hago un silencio, el sonido ambiente sube, y entonces puede llegar a molestar, ¿no? Y se me ha olvidado apagar el agua, y hoy tenemos sonido de agua natural. No sé si meteré, depende de cómo lo escuche yo en la edición del vídeo. No sé si tendré que meter el sonido del agua como una segunda línea en la edición de vídeo, que es lo que hago siempre. Y el segundo secreto es que el otro día se me escaparon las gallinas, la puerta me la abrió el viento, y se pasearon alegremente por todos los bonsais, y este bonsai me lo sacaron de la tierra. Bueno, este bonsai, este plantón, me lo sacaron de la tierra. Se suben, escarban, echan la tierra para atrás, cosas de gallinas. Y este me lo sacaron, entonces no ha sufrido, pero no está todo enraizado lo que debería estar. Atención, es lo más normal del mundo, y te va a pasar cuando trasplantas, y te ha pasado cuando trasplantas tu Eleacnus pungens, que se ponga todo mustio, y luego lo riegas y se viene arriba. Y al día siguiente está todo mustio, y me cago en la leche, este de cortiza me ha estafado, y luego está todo perfecto. Es normal, lo hacen, ¿por qué? Tengo ni idea. Incluso aunque le toques pocas raíces, lo hacen, lo trasplantas y se vienen abajo. Y luego están arriba, y luego abajo, y luego arriba, y son así, les gusta jugar con la salud mental de la gente. Déjame en comentarios si te ha pasado con los Eleacnus de aquí, seguro que sí. Entonces, ya podríamos empezar a pensar en este Eleacnus, en empezar a alambrar. Fíjate, aquí, mira aquí, deja de mirarme esta preciosidad. Mira aquí, brote, hoja chupón, fuera. Brote, hoja chupón. ¿Ves que estos brotes salen en la axila de una hoja? Esa hoja es gigante, enorme, comparada con el resto de la planta, porque se está parasitando un poco, ¿no? Entonces le quitamos esas hojas chupón, y dejamos que todo el vigor vaya para la brotación. Queremos el vigor en las ramas. Y estas de aquí, evidentemente, no me van a servir. Estas son de la primera sabia. Y ya está, ¿vale? Quitamos la hoja chupón. Fíjate el tamaño de la hoja chupón y el tamaño de la hoja normal. Fuera hoja chupón. Aquí lo mismo. ¿Ves? Hoja chupón. Mira el tamaño de la hoja chupón. Es más grande que el brote entero. Chupón. 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 Estas son cosas que aprendo yo con los ficus, y luego las aplico a otras plantas. Voy a aprovechar para hacer un pequeño inciso que he hecho muchas veces, pero lo vuelvo a hacerme cago. Estaba haciendo un inciso que he hecho muchas veces, y que vuelvo a repetir porque no todo el mundo tiene por qué ver todos mis vídeos, aunque deberíais, porque es una cantidad de vídeos y una calidad excepcional, sobre todo desde que tengo esta maravilla en la cabeza puesta. Y es que, aunque yo no haga todas las especies de plantas que existen en bonsai, todo lo que se aprende aquí es aplicable a prácticamente todas las especies. Por ejemplo, lo que haga en el eleagnus, lo que haga en la gardenia, lo podéis aplicar a árboles perennes y árboles de flor. De flor. Quiero decir flor y fruto, no. Este en realidad sí echa flor y fruto, pero no es una flor ornamental, es una florecita pequeña en forma de campanilla con unas pintitas negras que luego echa como una bellotita de donde podéis sacar la semilla y plantarla. Eso es aplicable a todos los árboles que tengan el mismo comportamiento. Y en el caso de la gardenia jasminoides kuchinashi podéis aplicar lo que veis aquí a la mayoría de los árboles de flor. Entonces, digo esto porque yo en Japón nunca he trabajado ficus, pero todo lo que he aprendido allí lo aplico a mi ficus, tanto en cultivo como en diseño. Entonces hay que tener los conceptos claros y aplicarlo a las especies que tengamos cada uno. ¿Vale? Lo digo porque no puedo hacer evidentemente bonsai cero de todas las especies y hay muchas especies que me encantarían, sobre todo especies tropicales como la uva playera, como el brasilian, como etcétera, que aquí directamente no se dan. Entonces no puedo. ¿Vale? Aplicad lo que aprendáis aquí en estos vídeos a vuestros árboles autóctonos y gloria. Y ya está. Digo que ahora sí sería buen momento quizás para empezar a alambrar. No hoy, sobre todo por esto. Voy a dejar unas semanitas a que enraice bien porque este me lo sacaron las gallinas de ahí. Es raro, pero es verdad. Y la gardenia, las gardenias en plural, las gardenias es el chiste de hoy. Yo recuerdo que le puse un alambrito y el alambrito está mal puesto. Verás. Tienes que poner el alambre en el mismo sentido que vayas a girar el tronco. Entonces si yo voy a hacer la gardenia con esta rama de aquí, tengo que empezar ya a darle forma como crujame de esmayo. Voy a hacer alguna trampita. Y lo que puedo hacer es la no soquieda, rama que asoma. Quiero decir. A ver, acércate más, un poquito más. Es mucho mejor donde va a parir. Esto es muy Taijoen. Tenéis mi libro. Esto no es tele-tienda, el libro es gratis. Os lo podéis descargar de mi página web, kairuen.com. Tenéis la biblioteca digital. Y ahí os podéis descargar mi libro gratis, donde explico cómo aprendí en Japón a trabajar las gardenias jasminoides. This one. Entonces en principio le damos un movimiento dejando ya las ramas en los exteriores de las curvas. Vamos a aprovechar que el árbol es joven y podemos hacerlo. A ver. Este alambrito ya viene en el kit, ya viene en el pack. Así que aprovechadlo, corazones míos. Y ya podéis empezar a darle formita a vuestra gardenia. Ya tienes aquí. La primera rama, la segunda e incluso, si me apuras una espalda. Esto lo vamos a dejar aquí para que vaya engordando el nevario y que nos va a venir bien. No se corta nada. No se corta nada. Ni el vídeo se corta nada. Y está exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este alambre, por algún motivo que desconozco, lo he puesto al revés. Si quiero girar hacia este lado, debería haberle puesto el alambre al contrario. Y lo he puesto para allá. Ahora, ¿qué voy a hacer? No, cruja. Tengo miedo. Ay. Y. Chú, ¿cómo está esto de flores? Es que tiene aquí uno, dos, tres, cuatro capullos por abrírsela. Por capullos. Pues aquí. Este árbol va a ser un poquito más mini que aquel. Podemos empezar a darle forma ya. Esta rama que sale aquí, esta rama que sale aquí, es una rama de sacrificio. Uy, esto está un poco también. Es una rama de sacrificio. Esta va a acabar desapareciendo en un futuro. Podemos esquejar, podemos acodar. Sin problema. Y el resto del árbol yo lo voy a hacer con esta rama que acabo de doblar así. Por eso la he doblado, para empezar a que tenga forma ya. ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer con las gardenias. Los eleagnus van a esperar un poquito más. A que estén un poquito más enraizados. Porque, básicamente, porque... La gallina me la han fastidiado. Y ya está. Pues, gente. Divido así. No es por meterme una cuña. Sí, es por meterme una cuña. No te voy a engañar. Podéis comprar bonsai 0 gardenia, bonsai 0 leagnus, bonsai 0 extirax, que me hace mucha gracia. Bonsai 0 sonare, bonsai 0 celcovanine. En tienda.caeruen.com. Aparte de otras muchas cositas. Sustratos, abonos, alambres, etcétera. Granel. Vais a ver que hay muchas categorías vacías. Estoy en fase de transición, cambiando de proveedor. Y para lo que queráis, ahí estoy. Hay muchos acebuchitos a la venta. Queda uno de los tres tanukis grandes. El más barato. Aprovechate. Puedes pagar en tres veces sin intereses con Paypal. Y con Secura puedes pagar hasta en 36 veces. Puedes ser miembro del canal, que es un grandísimo privilegio para acceder a las ofertas y promociones con 24 horas de alteración. Y tienes la membresía. Yo soy Kairuen. Para tener la insignia de fidelización más acceso a todas las promociones, 24 horas antes. Y algunas exclusivas solo para miembros. Tienes la de Gakusei para tener acceso al contenido diario. Y tienes la de WhatsApp VIP para tener acceso al grupo de WhatsApp VIP. Y consultadme a mí directamente, personalmente, si tiene alguna duda o cualquier cosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.